Hola, soy Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. En esta ocasión les quiero platicar de cómo ha evolucionado la inversión pública a abril de 2021. Lamentablemente la inversión no es una prioridad en el presupuesto, pues desde 2015 se mantiene en niveles muy bajos. Abril de este año la inversión cayó 3% y esto significa que este rubro no está siendo el motor que necesitamos que sea en este momento en el que la economía requiere recuperarse. El nivel que estamos observando de gasto de inversión pública es similar al que veíamos en el año 2011-2012. Esto nos habla del retroceso que hemos vivido en la inversión y que no hemos podido superar. También vale la pena aclarar que el gasto de inversión en infraestructura, a pesar de que hay incrementos y se han priorizado los gastos para algunos proyectos de infraestructura emblemáticos o consentidos del presidente, este rubro se mantiene abajo de lo que deberíamos tener. Los principales recortes los hemos observado en el ámbito de electricidad, de salud y de agua, con recortes que ascienden a 40%. Y en el caso de comunicaciones y transportes, con un recorte casi de 25%. Sin embargo, aunque no haya manifestado un recorte importante, el rubro de educación es alarmante, pues en los últimos tres años se ha mantenido en un octavo de lo que era este rubro al cierre de 2018, es decir, en el sexenio anterior. Todo esto nos llama mucho la atención y queremos compartirlo con ustedes porque creemos que una discusión presupuestaria que se avecina, que pudiera incluso incluir una reforma fiscal, es muy importante priorizar este rubro, no solamente para que se gaste más, sino para que se gaste mejor.